La Manga del Mar Menor acoge una nueva edición de la actividad Estacio Xtreme será este sábado 9 de abril. En esta cita tendrán lugar diferentes actividades como puenting, tirolina, rocódromo y un megacolumpio con el Puente del Estacio como protagonista. La adrenalina vuelve a la Manga del Mar Menor con una nueva edición del Estacio Xtreme que se celebra el próximo sábado 9 de abril en el entorno del Puente del Estacio organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Javier. La concejal del área Isabel Madrid acompañada por el alcalde pedáneo de la Manga del Mar Menor José Guerrero y Curro López de Sirocco Aventuras, la empresa que desarrolla el evento, presentaron la jornada que se ha convertido en un clásico del calendario en la Manga y que tiene como objetivo dinamizar la zona y poner en valor infraestructuras tan importantes como el Puente del Estacio según señaló Isabel Madrid. El objetivo con el que se organiza el Estacio Xtreme es dinamizar la zona de la Manga, poniendo en valor las infraestructuras como es el Puente del Estacio. Las actividades son totalmente gratuitas, dirigidas a un público amplio y siendo aptas para todo un público más familiar. Los interesados en participar en cualquier actividad deberán inscribirse a través del número de teléfono de Sirocco Aventuras 627 85 422, enviando un mensaje vía WhatsApp poniendo su nombre y apellidos y a la hora en la que quiera participar en la actividad. Las actividades comenzarán a las 10 y cuarto de la mañana y se prolongarán hasta las 2 menos cuarto, con un descanso que se reanudará a partir de las 4 y cuarto hasta las 8 menos cuarto. La oferta de este año repite la cartera de la pasada edición, con puenting para los más lanzados, rocódromo con dos guías, una apta para niños, tirolina para cruzar el canal y el megacolumpio apto para los más pequeños y relajante para los adultos. Son muchas las personas que ya hay inscritas, así lo apuntó Curro López, que aconseja inscribirse cuanto antes y asegurar la plaza. No obstante, se reservará la media hora última por la mañana y la tarde para los que vengan de fuera y no hayan podido inscribirse. Sobre las actividades ofertadas, Curro López adelantó que el megacolumpio, que se estrenó el pasado año con mucho éxito entre los más pequeños, estará instalado en la parte anterior a la llegada al puente con un diámetro de balanceo de 18 metros, muy relajante. El rocódromo ubicado en la fachada elevante del puente tendrá dos guías, una más sencilla y otra más complicada. La tirolina recorre más de 100 metros desde el pirulí del puente hasta el otro lado del canal y el puente envolverá ser la prueba más espectacular con los 9 metros de altura desde el centro del puente hasta rozar el agua. Puesto que tenemos dos actividades totalmente hábiles para niños, como es el megacolumpio, y dos líneas de rocódromo, una para niños y otra para adultos un poco más complicada. Luego las otras dos actividades que tenemos, en la tirolina sí que obviamente se pueden tirar todo tipo de perfiles, hemos tirado en los años atrás hasta niños de 5 o 6 años tranquilamente, los que les venga el arnés, porque hay unos arnéses en la medida menor, y en el puente pues solamente aquellos que realmente son atrevidos y no van a crear la expectativa de saltar o no saltar, pues eso la gente suele ser bastante activa. El alcalde pedáneo José Guerrero animó a la participación y a no perderse en familia un evento que pretende repetir el éxito de las ediciones anteriores. Bueno, que ya se ha hecho otro año, ha sido todo un éxito y esperamos que este año vuelva a serlo, invitar a todos los vecinos y toda la gente que les guste en este tipo de actividades que están abiertas para inscripción, ya ha dicho Isabel cómo hacerlo y en fin, que os esperamos a todos en la manga.